El Partido Popular de la provincia de Alicante ha presentado esta mañana las enmiendas a los presupuestos generales del Estado en la subdelegación de gobierno de Alicante. Tony Pérez, presidente del PP en la provincia, denuncia que han sido unas enmiendas presentadas por obligación para defender los intereses de los alicantinos. Hace años de trabajo en este ejercicio es todavía más, más necesario, más justo y desde luego más importante. Un centenar de enmiendas que vienen a rescatar a la provincia de Alicante del olvido. El olvido generalizado en el último lustro, en este caso por la Generalitat Valenciana, también por el gobierno de Chimo Puig, pero sobre todo el olvido y la humillación a la que nos está sometiendo el gobierno de España con Pedro Sánchez como presidente. No sería necesario presentar... Pérez defiende la importancia de Alicante en el PIB nacional, recordando que es la quinta provincia que más aporta al Estado y acusa al Consejo de Chimo Puig de desatender sus obligaciones y salir al rescate de Pedro Sánchez. ...los deberes y tuvieran la más mínima consideración con una provincia que siendo la quinta en producción para el PIB nacional se ve sometida a ocupar el vagón de cola y viene muy bien traído del vagón, especialmente en las infraestructuras ferroviarias de las que hablaremos. ...el vagón de cola de las provincias de toda España en inversión per cápita en la provincia. Ser la 52 provincia de 52 provincias es algo que se debe resolver y no se resuelve con el rescate que intenta la Generalitat Valenciana que desatiende sus obligaciones para luego salir al rescate de Pedro Sánchez. En definitiva, enmiendas... Los problemas hídricos, la movilidad, fundamentalmente la ferroviaria y la conectividad de las carreteras son los tres ejes en los que se basan estas enmiendas presentadas por el Partido Popular de la provincia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!